El juicio en contra del grupo de autoconvocados conocidos como la banda de los aguadores no se llevó a cabo a pesar que el proceso estaba notificado para este 30 de enero. Nos dejaron pasar del vacío como ustedes pudieron ver, aún nuestras defensas y nosotros teníamos derecho de pasar a las oficinas para ver en agente realmente si estaba o no agendado. No nos lo permitieron hacer, nos mantuvieron ahí y simplemente salió un secretario de afuera a decirnos que no estaban en el juicio y que paráramos un auto con una notificación pronto. Que no estaban preparados para darnos la cara, nosotros venimos a cumplir con lo último que supimos de la corte y ellos la verdad es que no tienen excusas, solo nos dicen que no hay audiencia reprogramada, los procesos que tienen internos en la corte realmente no funcionan, estamos viendo como el aparato de justicia está simple y sencillamente cooptado por el ejecutivo y es lo que dicen, lo que le mandan a decir que hagan, ellos hacen, no cumplen procedimientos, estos no notifican, no hacen el respeto a la debida defensa de los acusados. Entonces lo que estamos viendo es cómo se colapsa esto enfrente de nuestras caras, no nos dan la cara, nos mandan a alguien afuera. O sea, nosotros lo que queremos es que exigimos seriedad en nuestro caso, ya pasamos 46 días encerrados en vano y lo menos que puede hacer para corregir este hecho es ya anular y hacer una notificación de donde están anulando todo, de una buena vez por todas. Honestamente, pues no sabemos, nosotros venimos acá confiados por nuestra inocencia, porque sabemos que no teníamos absolutamente nada ese día y seguimos acá esperando que va a suceder, porque aquí vemos que criminalizan la solidaridad, porque es a lo que más le temen. El juicio de la banda de los aguadores fue suspendido, pero no hubo notificación formal, informó Rosario Flores, una de las abogadas, en dicho caso. Estaba agendada para el 30 para hoy por parte del juez de audiencia, pero ahora está con el juez noveno de juicio y el juez noveno de juicio no se ha pronunciado, no ha dictado ni un solo auto y los funcionarios nos dijeron que está suspendida, porque ni tan siquiera está agendada, entonces podemos decir que ni tan siquiera es suspendida, porque no estaba agendada, como que tal, no existía la audiencia de hoy. ¿Ustedes en esta semana ya tenían pensión de que se iba a realizar este juicio? Pues teníamos un poco de dudas porque el juez noveno de distrito penal de juicio no se ha pronunciado y es a él al que le corresponde pronunciarse. El doctor Altamirano, Edgar Altamirano. Sí, una inseguridad jurídica para las personas que están enfrentando procesos, retardación de justicia porque siguen con inseguridad de saber su estatus legal, su estado del proceso, solo desde que fueron excarcelados y no se sabe qué va a pasar, hasta cuándo. No, nos dijeron que esperemos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.